Con el propósito de impulsar la economía circular y sostenible en la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica, a través de la iniciativa MIPIMES Verdes II, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Gobierno de Alemania, a través del KFW, firmó un convenio de cooperación técnica no reembolsable con la empresa costarricense plataforma sostenible, creadora del programa E-Coins, por un monto de 50.000 dólares. Mediante este convenio se realizará un levantamiento de datos de la micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, especializadas en reparación de productos eléctricos, electrónicos, textiles, muebles, entre otros, para promover su desarrollo y fortalecer sus capacidades. Estos datos se alojarán en una plataforma única que formará parte del sitio web E-Coins, permitiendo la consolidación de información relevante y la vinculación con el sistema de incentivos de E-Coins, a través del cual los usuarios serán recompensados por utilizar activamente estos servicios de reparación. Además, se brindará capacitación y asesoramiento empresarial para las MIPIMES participantes, así como acompañamiento en materia de comunicación y marketing, para dar a conocer el directorio de reparación que se pondrá a disposición del público. Se espera que el 25% de las MIPIMES participantes sean lideradas por mujeres. El sistema de incentivos de E-Coins es un elemento innovador que estimulará la adopción de prácticas y hábitos de consumo responsable, facilitando la reducción de residuos y alentando a las personas a sacar el mejor provecho de los productos existentes, optando por la reparación de productos en lugar de desecharlos. La iniciativa MIPIMES Verdes II busca la protección del clima y el medio ambiente, creando y ofreciendo productos financieros adecuados, eficientes y sostenibles para el sector con inversiones en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia. A través de esta iniciativa se han otorgado más de 37 millones de dólares en créditos y más de 3 millones de dólares en garantías a nivel regional, protegiendo más de 10.000 empleos y atendiendo a más de 600 MIPIMES. Para Noticias 12, Luisa Centeno.